El cantón de Golfito y algunos sectores de corredores fueron los más castigados por las lluvias de las últimas horas. Sectores como Coto 63, Viquillas, Río Claro, el kilómetro 14, La Mona, fueron sectores de los más afectados por cuatro horas de lluvias fuertes y constantes. En el sector de Río Claro, 15 viviendas fueron afectadas. En el barrio Bellavista, en Golfito, cayó un terraplén que afectó una casa. Muy fuerte, sobre todo muchas horas, cuatro horas, en Golfito, en Guaycará, en toda la zona. Y pues obviamente esto provoca inundaciones, la salida de algunos ríos, la crecida de riachuelos y acequias, y eso provocó inundaciones en varios sectores, que son generalmente los sectores más, más, las zonas más bajas. La cantidad de lluvias saturó los suelos, lo que provocó que se produjeran varios derrumbes en la zona, provocando que se interrumpiera el paso por varias horas. Las cuadrillas trabajaron para limpiar las rutas en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos todo el sector acá, Río Claro, en la parte de Coto 63, Corrión, Finca 58, los papeles que llamamos, en Agroindustrial, esas son zonas anegadas por el río Coto y por el río Claro, y entonces provocan esas inundaciones, lo que nos afecta, pues lógicamente las viviendas, los cultivos y los caminos. Y es que estos problemas con la lluvia se vuelven comunes en esta zona durante la época de invierno. También aquí en la ruta principal, que es la 14, Río Claro, a Bucito, hubo varios derrumbes, afortunadamente ya el más grande se quitó, está habilitada la vía en La Gamba, por el sector de La Gamba, kilómetro 37 hacia Bucito, sector de La Gamba, ahí tenemos un paso afectado y no hay paso. Y bueno, lo normal de estas cosas, y estamos entonces coordinando para empezar a hacer intervenciones y hacer los informes respectivos a la comisión de emergencia en lo que se refiere al dragado o la rehabilitación de algunos cauces del río. Según el alcalde de Golfito, se necesita realizar un gran trabajo en los ríos de esta parte de la zona sur para corregir estos problemas. Mientras no haya una canalización de ese río, pues siempre habrá estos problemas de anegación llenas en todos esos sectores bajos de Golfito y de corredores. Afortunadamente en eso ya hay un avance importante, el gobierno de la república, a partir del decreto de emergencia del huracán Otto, creó una comisión y le asignó recursos, importantes recursos, para empezar con los estudios y con algunos trabajos preliminares con el Senara. Y ya hay una esperanza de que en algún, o sea, que años futuros, a mediano plazo pueda empezarse a intervenir ese cauce desde el mar hacia el río. O sea, quitar, como decimos nosotros, un tapón de ese sedimento enorme que tiene que tener esos ríos a la salida o la desembocadura al mar. Entonces, Senara, pues tiene varios proyectos programados. Debido a esta emergencia, se abrió un albergue en la comunidad de La Mona, donde se evacuaron a 15 personas. ¡Gracias!